Los incendios forestales están asolando al extremo oriente de Rusia según un informe de la televisión estatal. Cada día se registran unos 20 incendios forestales en la región de Krai de Primorí, según el Ministerio de Emergencias Regional. En la actualidad arden casi mil hectáreas de bosques según el ministerio. Alrededor de 320 personas se lanzan en paracaídas, bajan en cuerdas para apagar el fuego en cualquier lugar de la región de Primorí. Algunos de estos incendios forestales están ardiendo muy cerca de los pueblos, a pocos kilómetros de los edificios residenciales más cercanos. Según los meteorólogos rusos, las inundaciones podrían ayudar a detener los incendios forestales. Según la información preliminar del Ministerio de Emergencias ruso, una de las causas de los incendios forestales es la quema de hierba en los campos. Los inspectores del Corpo de Bomberos llevaron a la responsabilidad administrativa a 11 personas que violaron los requisitos de protección contra los incendios. El tiempo seco y cálido mezclado con el viento ayudó a la propagación de los incendios forestales.